¡Preguntas que deben responder los candidatos! El Perú es un país con potencial minero. La minería ha sido crucial para el desarrollo de las regiones como Ancash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Tacna y Moquegua, donde más del 50% del ingreso de los gobiernos subnacionales provienen de la recaudación del sector. Los conflictos socioambientales relacionados a la minería han disminuido, pero no es claro que se deba a una mejor relación entre las empresas y la población local. Es necesaria una política nacional para el desarrollo minero. También implementar una política nacional para la minería artesanal y de pequeña escala. Un nuevo modelo de exploración minera para proteger mejor el ambiente. ¡Preguntas que deben responder los candidatos! ¿Qué incentivos, mejoras y medidas de promoción tiene preparadas para el sector minero? Proyecto Perú Debate 2021. Propuestas hacia un mejor gobierno.